¿De qué se trata mi hogar, mi destino, la nueva novela turca del 13? La ficción tiene dos temporadas y es la adaptación de un libro de la autora Gülseren Gudeizyoglu. Los canales argentinos saben que la teleaudiencia se enamoró de las historias extranjeras. Es por eso que el 13 decidió inspirarse en Telefe para incluir en su grilla de verano una novela llamada, Mi Hogar, Mi Destino. Esta maravillosa ficción ya cala hondo. En internet hay numerosas descripciones, sin embargo, la historia de Zeynep tiene que ser vista, al menos, a través del tráiler para poder convencer a los televidentes de verla. Mi Hogar, Mi Destino, cuenta la historia de una joven que nació en una familia muy humilde. Para no correr la suerte de sus hermanos, la madre biológica de Zeynep decide darle en adopción a la opulenta familia para la que trabajaba. En ese entorno, la protagonista de, Mi Hogar, Mi Destino, encontrará una nueva vida con la que se sentirá totalmente fuera de lugar por no pertenecer a esa clase social, ni a ese contexto. Luego, cuando Zeynep es una mujer adulta inteligente, muy culta, independiente y hermosa, su madre decide recuperarla y se encuentra con una realidad totalmente distinta a la que conocía. De hecho, hasta se enfrenta a la estresante situación de un matrimonio arreglado. Todo eso es el inicio del conflicto de la trama de la novela extranjera que sacudió al mundo. En ese momento, aparecerá en acción Ibrahim Çelikol, la figura de, Züley Yak, quien se convertirá en el galán de la novela y el futuro esposo de Zeynep. Si bien las novelas turcas suelen tener un gran éxito alrededor del mundo, en España no sucedió lo mismo con, Mi Hogar, Mi Destino. La teleserie escrita por Aylan Campoulat era transmitida por Telecinco, sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Cabe destacar que la idea de la señal española era consolidar una parrilla de ficciones extranjeras, por eso, también había sumado, Love is in there, Mujer, y Mi Hija. Sin embargo, la mala suerte corrió para, Mi Hogar, Mi Destino, debido a que no atrajo la suficiente número de audiencia por el horario que ocupaba, la novela transmitida aproximadamente las 12 de la noche. Así es que Telecinco decidió bajar de su grilla la novela y dejarla solamente disponible en Mi Teleplus, una plataforma administrada por Mediaset, la misma señal que administra Telecinco. Telecinco.